El siguiente top fue elegido por ustedes, si quieres participar para elegir el siguiente video, lo único que debes de hacer es agregarme o seguirme en mi cuenta de Facebook, donde subiré una imagen como la que se muestra durante la semana, ahí podrás votar con una reacción al título del siguiente top, obviamente el título con más reacciones será el ganador para subir. Hola, muy buenas tardes o noces a todos, alguna vez hemos querido que nuestros raperos favoritos colaboren juntos, pero se da el caso que no lo hacen por alguna razón, afortunadamente los artistas a veces usan el mismo instrumental, y a partir de esta nos podemos dar una pequeña idea de como se dirían si colaboraran juntos, por eso en el siguiente top podrás escuchar un ejemplo de esto, para una mejor comodidad dejaré los links de las canciones completas en la descripción, así podrás pausar el video e ir a escuchar la canción completa, Sin nada más que decir, quédate a ver las 8 mejores colaboraciones no oficiales. Número 8 Comenzamos el top con una de las colaboraciones que no salieron a la luz, como el caso de MC Davo con Jessie Joy, sobre el tema, no soy una de esas. Número 7 La mayoría hemos conocido a Clay Blade, que ha realizado muchas canciones frikis, pero también hace rap de sentimiento, como esta, el creador del remix junto a Porta, JF y a Kay Blade, bajo el título de 3 necios con tinta. Número 6 Número 6 Número 6 Número 5 Número 6 Para los que vieron mi anterior top, se dieron cuenta de que es un mini remix, con la canción de Crono y Santa RM. ¿Qué nombre le darías a esta colaboración no oficial? Por si no llego a la escuela, si llego tarde a la cena y si mami se queda sola, no quiero que des problemas, te prometería una cosa, juro que valdrá la pena, bebé. Yo siempre supe que yo he sido diferente en el amor, y que no siento como el resto de la gente, no, solo este amor es el que dura eternamente. Número 3 Sería un sueño para cualquier rapero, latinoamericano o español, poder colaborar con Eminem. Este es uno de los tantos mejores remixes, hechos por un usuario de YouTube, pasen y vean, Santa Flow con Eminem. Cosas más difíciles, sé que me cuesta tomar en serio a los demás, pero al mirarme un espejo es cuando río más. Let's get out of my business, I don't know, I don't wanna play around, what is this? Número 2 A pesar de que Porta ha colaborado únicamente con Amcor desde Mala Fama, sería bueno una nueva colaboración entre estos dos. Tengo la curiosidad de saber si Amcor le copió a Porta en el coro, ya que es el mismo estilo y hasta la misma intérprete, pero en inglés. Número 1 Esta colaboración entre Xenoflow y SantaRM nunca se ha dado, pero sería una combinación perfecta, ya que algunos de los temas principales de cada uno son de sentimiento, o al menos eso era en sus inicios. SantaRM con Carlos Satnes, ¿les parece? Y hasta aquí el top del día de hoy. Si conoces canciones con la misma instrumental, favor de dejarlo en los comentarios, para encargarme de unirlas yo mismo y mostrarlas en alguna segunda parte. Suscríbete si quieres seguir recibiendo más contenido, sí, agrégame en mis redes sociales donde podrás participar sobre los próximos videos a subir. Adiós. Saludos a Y mando un saludo especial a Portador de corazón Hernández Jiménez, quien ha compartido mi publicación en Facebook. Y mando un saludo especial a